Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC busca el fichaje de Ayose Pérez del Real Betis de España. El mercado de fichajes de la apertura 2023 de la Liga MX está que arde con los Diablos Rojos del Toluca, pues a una semana de que arranque el certamen, los Escarlatas están buscando cerrar la ventana de transferencias con un delantero de primer nivel para reforzar la plantilla que dirige Nacho Ambriz, teniendo como opción al español Ayose Pérez. De acuerdo a la información de Felipe Galindo, el Toluca está esperando una respuesta de rayados del Monterrey ante la oferta presentada por el uruguayo Rodrigo Aguirre, pero mientras tanto sondea la contratación de Ayose Pérez, actual jugador del Real Betis de la Liga de España, donde milita Andrés Guardado, quien habría hecho la recomendación. Oferta Toluca por Rodrigo, pero sí, Toluca ya ofertó por el búfalo Aguirre. Este fin de semana se decidirá. Sondean otro español Ayose Pérez, delantero de 29 años, ex Leicester City. Veamos cómo avanza. Ayose Pérez juega como extremo por izquierda, aunque también suele jugar como delantero centro o media punta. Pérez tiene contrato hasta este verano del 2023 con el equipo bético, por lo que a partir del 30 de junio podría llegar como agente libre al club que lo convenza en fichar con ellos. El español está tasado en 6 millones de euros, muy lejos de los 30 millones en los que estuvo cotizado en 2019. Ayose ha jugado para el Tenerife, Newcastle, Leicester City y Real Betis, equipo donde estuvo cedido esta última temporada, por lo que los sevillanos harían el esfuerzo por retenerlo. En 381 partidos en primera división, Pérez registra 84 goles y 38 asistencias. Por otra parte, Rayados pone millonario precio a Rodrigo Aguirre. Toluca debió abrir la cartera. A pesar de ser uno de los inamovibles de Fernando Ortiz en Rayados, la salida de Rodrigo Aguirre empieza a tomar fuerza en las últimas horas, después de que se confirmara que los Diablos Rojos del Toluca enviaron una oferta formal a la directiva de Monterrey por el fichaje del uruguayo. Aún no se revela la cantidad que ofreció el cuadro escarlata a Rayados por el delantero de 28 años. Sin embargo, debió ser una cifra millonaria para poder convencer a la directiva, ya que, de acuerdo con Diego Medina, reportero 2DN, el cuadro regio le puso precio a uno de sus mejores elementos. La fuente señala que Rayados solamente dejará salir a Aguirre por una cifra que supere los 6 millones de dólares, por lo que el Toluca tuvo que haber hecho un gran esfuerzo para convertirlo en uno de los fichajes más caros del verano en la Liga MX y en uno de los más grandes en la historia de los Diablos. Se espera que este mismo fin de semana, Rayados responda a la oferta formal del Toluca, pues uno de los factores que podría afectar la salida de Aguirre tiene que ver con el fichaje estelar que tanto ha prometido el Tato Noriega, pues están a la espera de que logren concretarlo, de lo contrario, se quedarían con pocas opciones en ofensiva. Por último, Bravos de Juárez compró a Arete Ortega. Bravos de Juárez y el Deportivo Toluca llegaron a un acuerdo por la venta de Arete Ortega. El defensa mexicano seguirá su carrera en la ciudad fronteriza después de un buen semestre en los Diablos Rojos. Según pudo saber a México, el equipo comandado por Alejandra de la Vega espera que el central surgido de la cantera americanista llegue a su nuevo hogar en los próximos días y así, se pueda someter a sus respectivos exámenes médicos y físicos. En una noticia sorprendente, porque no se esperaba esta resolución a tan pocos días del debut, el defensor mexicano Arete Ortega ha aceptado una negociación con FC Juárez para unirse al equipo en el siguiente torneo de la Liga MX. El acuerdo entre los clubes está cerca de finalizar, de acuerdo a la información de Kerry News, y se espera que viaje al norte para firmar su contrato. Aún no se brindan detalles sobre los términos del fichaje y se especula si el traspaso podría ser una sesión o un traspaso definitivo. Sin embargo, es importante destacar que el zaguero no estaba siendo bien considerado para jugar en Toluca para los desafíos de la institución de Metepec. Esta situación ha llevado a la directiva de Toluca a buscar una salida para el joven defensa.